Hace tres meses en Hablando en Plata denunciamos estas prácticas. Dos euros por sacar en ventanilla de mi dinero y tres euros por hacerme un extracto. Y ahora por fin... El gobierno prohíbe por ley a los bancos cobrar a los mayores de 65 años comisiones por sacar dinero en las ventanillas. En esta casa hemos peleado por esto dentro de la iniciativa Hablando en Plata. Nos mueve proteger a nuestros mayores y vamos a seguir haciéndolo. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta en favor de los mayores.